Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina pero siempre viene a la equina y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada ¡Déjate de joder! Esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Prendí la radio! ¡Ay, la radio! ¡La radio! Eso era ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! ¡De mi amor! ¡Gracias! Y aseguraba que era todo de sazón, que la rutina te colonizaba el día, y que era todo incertidumbre y frustración. Y tu compu, ¿cómo anda? Servicio técnico a domicilio, limpieza y mantenimiento, instalación de programas, respaldo de archivos, 092-055-627, formateo de equipos, instalación de router, ampliación de memoria, cambios de disco duro, matiasgaston.com, 092-055-627. ¡Salud, Murga Joven! ¡Vamos a aplaudir y disfrutar de Murguerequín! ¡Gracias! ¡Muchas y disfrutar de Murguerequín! Cuando pensabas que la vida era aburrida, y asegurabas que era todo desazón, que la rutina te colonizaba el día, y que era todo incertidumbre y frustración, ahí se prendió una luz bien esperanzadora, con un sonido que al oído me cantó, tranquilo amigo que si vos pensás en eso, tenés razón, buscando siempre excusas pa'l retorno, sin ganas de rompernos la cabeza, vuelve muy sedienta de locuras, la murga que se hidrata con cerveza, el tiempo en murga joven es tirano, y justo este canal está mirando, vengan, pasen, no se asusten, que la fiesta ya está comenzando, una fiesta que lo tiene todo, y de nada ustedes se podrán quejar, pa' canal, serpentina y droga, varias, una fiesta que se parece al carnaval, pero con un condimento interesante, diferente, divertido y también letal, ya que luego del festejo no hay más nada, ni siquiera la resaca te va a preocupar, desabróchense los cinturones, mastiquen chicle y tomen mate, pincen el césped bien tranquilos y con el conductor también hable, mire el celular, cruce con roja, ríase del perro malo ese que supuestamente muerde, ande a contramano por el barrio y estacione el garaje de que el vecino es con él. Miremos la casa por la ventana, o más bien está hablado por la boletería, hagamos todo lo que queramos, que mañana no será un nuevo día, de cartera prácticamente loca, descontracturada, incolorida, ya no importa que denuncie, que denuncie, callada la vecina. Secuestraremos a la duña y también al policía, que se suben al festejo, que sea todo, hay garabía, incendiemos los sentidos con sonidos y colores, que revienten los parlantes sin que el barrio se desplome. ¡Vamos, vamos, vamos! La fiesta final ya va a comenzar, con la risa de bocada, hoy se baila sin parar, murió el fin y volvió, ya se abrió el telón, ¡Bienvenidos! La fiesta final empezó. La noche caía sin sobresaltos, la calma reinaba en la ciudad, los habitantes se convertían en invitados, y de a poco empezó a reinar el descontrol. Primero cayó una majestuosa tormenta, los rayos causaron incendios que despertaron a los bomberos, se dice que algún observador vio pasar al 104, y otros escucharon a Tavares enloquecido gritando que va a ser los tres cambios. Y justo ahí, un terremoto agitó hasta la más pequeña forma de vida, y por la ley de atracción de los cuerpos fue que colisionaron, e increíblemente se armó la última fiesta, ¡Sí! ¡La fiesta final! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Lo voy a despeinar ¡Para mí tiene peligro, para sentirse seguro! Vamos a quitar y hacer ruido En la sala de parto Y en algún funeral Yo voy a desubicarme Y ahora mismo acá arriba Me clavo una Coca-Live ¡Ve! ¡Me gano! ¡Y su líder va al pendiente! ¡No! ¡No, chicos, no! Lo que tenemos que hacer Es romper nuestras cadenas ¡Liberarnos! Lo que tenemos que hacer Es esto No vamos todos de licencia Para un campi No le aviso ni a mi madre Esto sí que es libertad ¡Cállate, perpino! ¡Tragase, cuñaguala! Sabemos, no tenés madre ¿A quién le vas a avisar? ¿Y una orquía? Todos tenemos un secreto misterioso Que no queremos contar Por el miedo al que dirán Yo me sincero Y quiero confesarles ¿Algo vieron este zarpuchido? ¡Es Arna! Tengo un fetiche bien oculto A mí me gusta bañarme con agua fría Y no me puedo contener Y eso que tiene ni siquiera Su secreto bañarse todos los días Es que es con agua del bidet ¡Qué asqueroso! Agüita Sobre mi cuerpo del bidet Me pega el chorro Me pega el chorro ¡No, Juan, Juan! ¡Te corto ahí nomás, Juan! ¡Estaba clavando un ángulo, Germán! ¡Me hace llorar, Juan! ¡Mira lo que es esto! Toda la gente de Canal de Loura Y vos te venís acá A decir que te vayas con agua del bidet Porque si es el final, nada más Tranquilo, Germán Yo te lo practico hace años Es más, toda la mañana Me lavo los dientes y la cara en el bidet Alguna chipita de chocolate me llevo ¡No, Juan! Es mucho peor lo que me decís Es un asco lo que me está diciendo ¿Sabés qué, Juan? Me pongo contento Que si al final Que se termine todo Así zafo De los pelotudos como vos ¡No me pierdas el bidet! ¡Dámonos! Acá todo se festeja Sí, total es el final No pensemos en más nada Solo hay que celebrar Por lo que ya no se viene Por lo que vamos a dejar Que se pique la pachanga Nada nos importará Es el último tablado Ringuiranga, meta y punga Disfrutemos y brindemos Por lo que vamos a zafar Zafar de las obligaciones Y responsabilidades Que suba tranquila nafta Total nos llenaremos el tanque Zafaremos de las cuentas Poca y visa que calambre Pero si seré boludo Yo la pagué ayer de tarde No queda más compromisos Al trabajo, chao, nos vemos Todo el año laburando Más que el viaje en año nuevo Hablando de estar cansado Mucho más de lo que piensan Yo acabo de acordarme No Mañana arrancaba la licencia Ya no importa si dejaste La alarma puesta en tu casa Ya no te causa dolor Y el que es gente de la empresa Dice que es tarde Ya me hagas a conecharte Le haces un gesto bonito Zafar de ese cantinero Que no hace llorar la grapa Del amigo invisible Y de algún amigo rata Que cuando hay que hacer vaquita Pa' comprar alguna cosa Se te esconde y se distrae Justo hablaba con mi esposa Se tan débito Uri se tiene en pos ¿Cómo está para vengarse? De aquel vecino sorete El perro en su puerta Le dejé un sorpresón Cuando salga a denunciarnos Y pise todo el regalo Si preguntan ¿Qué es esto? Se reche con salsa Mmm, con ananá Es mi favorito Y algún chocolón No, chiquilines Miren lo que le hacen Al pobre vecino Primero uno Que se baña con el bidé Después el pobre vecino Que le hacen comer jaca No tienen decencia Déjense tirar papel higiénico Está quedando todo pa'l culo Por favor, dejásele ese desquieto Que la droga no te llevó a ningún lado Chiquilines, vengan para acá Por favor, vengan para acá Ustedes lo que necesitan Es alguien Alguien que lleve la batuta En esta fiesta Dejá esa batuta quieta Que nuestro delfito La cava pela Te lo pido, por favor Tienes que encontrar un líder De esta fiesta Somos la población De este efectivo Territorio soberano Necesitamos como todos Ser humanos Incluso en este colgoro Ser gobernado Levantemos en el medio De este caos El edificio De la democracia Buscando nuestro rey Y nuestro dios El menos malo Para luego Seguirlo en su gracia De nada Que sepa que hacer En este último camino De joda Y algarabía Y así gozarnos Pero con orden Siguiendo Su talento Salía Queremos ver Queremos los candidatos Para votar Rápido Y aquí Y sin mucha vuelta Seguiré este relajo Que promete Un buen fiesto Y al llegar Al final Será Metro gobernador Sí señor Compañeros 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 Con el debido respeto Creo ser yo El candidato Indicado Para conducir Esta reverenda Locura De fiesta final Y qué promete Y qué prometo Me pregunta ¿Te prometo? Claro que sí Prometo habilitar Todos los locales Para hacer festivales Que clausulo La intendencia municipal De Montevideo Pero no muchachos Que aplauden Pura porquería Les promete Estamos en el final Hay que pensar más En grandes Muchachos Estamos acá al lado Es por eso Que yo les prometo Habilitar mi mismo Ante la arena Para los festivos Una joven Y seis por uno Frutillón Para todos Epa Epa Momentito Momentito Que yo les prometo Crear cien mil Puestos de algarabía Para toda la fiesta final Claro que sí Algarabía Para ti Algarabía Es imposible Algarabía Pero explíqueme Compañero Cómo va a generar Tanto puesto algarabía Y bueno Primero que nada Vamos a echar A cien mil personas Y él tiene Cien mil puestitos Fresquitos Divinos Para elegir Es una locura Lo que me está diciendo Usted sabía Que en este país Cada cuarenta minutos Cierra un super fiesta No se puede festejar Tranquilo ya Es por eso Que yo les prometo Sacar los patovicas A la pista Un patovica Cada diez invitados Se puso Pacheri la cosa ¿Eh? ¿Y usted qué opina? Facho descendiente ¿Pero qué me dijo Facho descendiente? ¿Usted a mí? La tifundista Ingominado Ah no Pero usted Es una manga Mono tributista Reprende al demonio Del homosexualismo Reprende al demonio Del libertinaje Reprende al demonio De la morcella dulce Y la pizza Para Juan Para Juan Para Juan Vamos para casa Suelta a mi mamá Suelta a mi mamá Que estoy hablando con Dios Reprende a la cuesta Boca de Urna A la cuesta Boca de Urna Ay Para poquito Para poquito Me vas a enloquecer Esta meta a golpear Esta meta a golpear Una vez en la intendencia Manote para un concurso Dije que esta es mi oportunidad Pero igual me eliminaron De antemano Estaba visto Si la bola No me puedo rascar Es una urna Oba Una urna Es una urna Una urna No vale Es la madre Boca de Urna Ahora sí Otra Boca de Urna También tengo otro problema Desde chico Me atormenta Es que a mí me gusta Datos soplar Y agarro una zafra linda Para vender pop en el cine Y a la gente le soplaba el final Por ejemplo De una nenita Le conté Muere Mufasa En El Rey León No pude aguantar Y en el cine Para adultos Cuando entraba Una pareja Le contaba Cómo acaba el final A dos Es una urna Es una urna Eso Boca de Urna Boca de Urna Ayer Urnita en un rincón De un cuarto oscuro Urna 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 Boca de Urna 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 Boca de Urna 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 Boca de Urna Repréndenos del mal Repréndenos del mal Y cuéntanos Cómo van Pará un poquito Estas elecciones Pará un poquito Desacatado Pará un poquito Y cortá la bata También Que me están volviendo Loco Acá adentro No seas malo Pará un poquito Le estoy poniendo Un poquito de onda Porque me llaman Cada cinco años Y yo Vengo acá Y la votación está Chauchonga Chauchonga La cosa Malena Y entonces Le tengo que poner Un poquito de perreo Ahí coso Pero está Ahora vamos a lo serio Porque otras murgas Hablaron de los políticos Pero nosotros acá Vamos a hablar de los votantes Tenés el votante que Es un profesional en la materia Descansa bien la noche previa Y no sale el día anterior Para llegar temprano al circuito Y su plagar tranquilo Teresa quiere un final Que con dieciocho años Agarra el sobre Mira la cámara Y lo chuponea como una novia Vos Artori Tienes dieciocho años Pregunto en serio También tenés Alguien del voto Al que le preguntás ¿A quién votás? Y te dice ¡El voto en secreto! ¡El voto en secreto! ¡Ah! Está el tradicionalista Que repite como loro Mi familia siempre votó A los colorados Y mi abuelo era colorado Y mi padre es colorado Y yo también voy a votar A... ¡No, Vic! Está el que te vota anulado Y busca formas creativas De anular el voto Para ver si salió en las noticias Por meter una feta de salame Y un condón al sobre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Use! Y está el que no le importa Nada Al que todo le chupa un huevo Y vota cualquiera Solo para que no lo multen Pero ojo Estás cinco años Quejándose de todo ¡No seas más! Y bueno Y bueno ¿Qué momento, no? El momento cúlmine De la jornada electoral El momento en que Entra el suspenso Se va el suspenso Bueno Ahora sí Con el 95% De los votos Escrutados Escrutiniados Se dice Bueno, puede ser Si me equivoqué Capaz Dice Que con el 100% Da el ganador ¡Gracias! Y es ¡La boca de urna! ¡No! ¿Quién va a ganar? Acá hay tonto Está todo dicho Y acá Una cosita El primer decreto presidencial El primer decreto Nos vamos a tomar De las manos Nos tomamos de las manos Tengo miedo Y está decretada La primera orgía ¿Qué no pasa? Te voy a comprar Un par de cositas Ahí al sex shop Y ya vengo enseguida Pero espere Urnita ¿Dónde queda el sex shop? ¿Qué sex shop? Vamos todos Para el sex shop A surtirnos Para la ocasión A la orgía Vamos a llevar Cosas nuevas Para probar Fundamental No pueden faltar Dos mil condones Para empezar Eso no es una novedad Yo lo quiero De globo usar Boludo No sea tambor Yo estuve en Orgía Una vez Y era espectacular Porque era como Un partido de fútbol Pero dos contra todos Divino Sí, yo siempre Quise contarme ¿Cómo te fue? Cuatro, uno, abajo Todo No, tranqui André Vení a casa Estamos en Orgía Dale, ¿cuántos somos? Me encantó Eh, si viene tu novia Tres Me asusté cuando vi a un señor Que se llevaba el extintor Ay, qué horrible no puede ser Seguro algo se le quemó La muchacha se le arrimó Le preguntó por un vibrador Le dije que yo no sé Porque lo uso en modo avión Boludo Un tipo para hidratarse Se llevaba un bidón Sin querer me lo llevé puesto Y le dije Perdón No lo vi, don Mi pareja andaba buscando Un gifra bien original Sorprendido quedamos todos El de Bonomi se fue a llevar Y para ella seleccionó El de María Julia Muñoz Como eso les va a gustar Seguro se quiere calentar Ya salimos del sex shop A comprar nadie se animó Pero no importa, no es esencial Y así la orgullía vamos a empezar A mí me pone un poco nervioso Que la gente me vea desnudo Yo quiero participar Pero la luz vamos a apagar Please No, no es por eso, Boni Se no es Antes que nada quería pedir Esta es mi única condición Conmigo solo los veganos Yo no respeto su decisión Me voy Aquel invitó al hermano Que es un tremendo botón Que le dijo que lo invitara Si ese viene me voy yo La invitación se viralizó Y un inmigrante se presentó Nos roban el laburo Tan la orgía que lo parió Un mormón en su bicicleta Se nos quiere arrimar Soy ateo y no lo soporto Ya me empiezo a retirar Yo también me voy Somos pocos, pero buenos Vamos todos a disfrutar Yo con este equipo y sucio Ni loca me voy a mezclar Dejémonos de pavada Ya me empiezo a desvestir No sabía de ser tatuaje Que te raja Ya me empiezo a desvestir Tiremos la casa por la ventana O más bien entablado Chicos Chicos Mamá 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 Yo quería una orgía En un paisaje Que vos mismo dibujaste Y el personaje Del cuentito es eso Vos pintaste lluvia Un paraguas, una espada Y un monstruo raro y feo Pudiendo hacer un sol Te limitaste Y encerraste sin quererlo El subconsciente Otra vez te dominó Mezcló tu miedo Con prejuicios de otros tiempos Y te quedaste ahí Guardando tu color Cuando ese brillo Pierde con la oscuridad Y en la rutina Gana tranquilidad Esa quietud La falsa comodidad Te trae sueño En vez de hacerlo Volar Y ese es el momento Que esta voz Enfrente al espejo Jugando un sello Con vos mismo Sin saber ¿A dónde está yendo? Pega un debido A llegar Rompe la receta Baque el tablero Y remonta Este corazón Como una cometa Las etiquetas Arráncalas Sin problema Tómate el tiempo De escuchar Otra versión Mira a los ojos Sorpréndete Del destino Y si le raro Llores Que la revancha Es hoy No tengas miedo Al rechazo Colectivo Si te aceptas De vos Con eso Ya alcanzo Rodeaste siempre De energía Positiva Y se vos mismo Cantando una canción Gritándole al viento Gritándole al viento Intentar Vibrar 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 Como un sismo Queriendote Y aceptando Como sos Seguirte a vos mismo Soltar Prejuicios Y El tiempo No vuelve Corres Alta Charla Y reites Sin parar Bailar Bailar Cuando Llueve En el paisaje Que vos mismo Dibujaste Y el personaje Del cuentito Es eso Vos Pinta Una subia Con un sol Y un arco iris Y amigo Con sonrisas Bailando esta canción Bailando esta canción Por si se nos muere una ilusión O una canción se calla Si te da por agitar un licor Medio tristón del alma Que canto solo por cantar Algún verso final En despedida Como un presagio de sentir Que no habrá ya Más vida Si yo supiera Que el final De mi mundo se acerca Más apreciaría Cada rayo de sol Entra por mi ventana Al comenzar el día Hablaría con desconocidos Y sin mucha ciencia Le diría lo que pienso Sin medir las consecuencias Aunque no esté seguro Gritaría mis sentimientos No perdería un segundo Dejar nada en el pasado Disfrutaría el presente Haría las cosas diferentes Sin dar nada por sentado Para ver cómo son realmente Todo lo que no hice Ya no me frustraría Y ni un solo momento Me lamentaría Y desde lo profundo Sentiría la egoísta felicidad De sentirme realmente en libertad Por ahí bailando Por ahí bailando por bailar Desafinando cada melodía Ojalá supiera que todos los días El mundo está por terminar Y por ahí cantando por cantar Siempre activando toda la rutina Ojalá supiera que el mundo termina mañana Todos los días Siempre está bueno inventar Alguna fiesta final Para vivir el momento Para abrazar sin motivos Y no andar perdiendo vida En una simple discusión Es ese divino momento Es ese divino momento Contrando quien sos por dentro Andar de cantando Andar de cantando Sin preocuparte Para nada Porque vas a bailar sin que nada Que llegue a importar Se va la murga Activando siempre toda rutina En los inviernos De alguna esquina Sin carnaval Soñando con la canción De una nueva retirada Que en los descuentos marcados Me voy a emocionar Y entender todo Mientras bajamos Por esa escalera ritual Que me lleva hacia vos Barrio divino Que nos va a esperar Y al llegar La noche haremos Y el último apague la luz Y que cada recuerdo Con el tiempo Se complete al reír Algo impresionante Que la burga nos deja Es que no todo lo que se termina Tiene que ser tristeza La fiesta final La fiesta final La fiesta final Que se va Que el final llegó Muchas gracias Por esta espontánea Por esta espontánea Por esta espontánea A la fiesta final Que la burga nos deja Que la burga nos da Se va la murga activando siempre toda rutina, en los inviernos de alguna esquina sin carnaval. La fiesta final, ya va a terminar, con la risa dibujada, hoy se baila. La fiesta se para, fiesta y emoción, murga rock and roll, no volamos para abajo, va a seguirla en el camión. La fiesta final, ya va a terminar, con la risa dibujada, hoy se baila. La fiesta final, ya va a terminar, con la risa dibujada, hoy se baila. Y tu compu, ¿cómo anda? Servicio técnico a domicilio, limpieza y mantenimiento, instalación de programas, respaldo de archivos, 092-055-627. Formateo de equipos, instalación de router, ampliación de memoria, cambios de disco duro. MatíasGastón, arroba gmail.com, 092-055-627. Regalos y más, te ofrece de todo para promocionar tu empresa. Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80 o vení a nuestro local en Jackson 14 01, esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y más. Vías de comunicación, 092-386242. Correo electrónico, momocronicas, arroba gmail.com. Instagram, momocronicas. Facebook, momo.crónicas. Vías de comunicación, 092-386242. Correo electrónico, momocronicas, arroba gmail.com. Instagram, momocronicas. Facebook, momo.crónicas. Vías de comunicación, 092-386242. Bueno, estamos acá con gente de Muradur. ¿Nombre? Nicolás, el oso. El oso, Nicolás. ¿Cómo estuvo eso, Nico? Está re gozado, la verdad. Lo pasamos precioso. Como así, como a primeras que estuvimos hablando ahí mientras nos saludábamos. Lo pasamos precioso y bueno, se disfrutó pila, pila. Ahora, un calor con ese traje. Decir la verdad. Son calurosos. O sea, todos los trajes de Muradur son calurosos, ¿no? Y con las luces ahí arriba es como que... Y más un día como hoy. Más un día como hoy. Porque los otros días, por ejemplo, los cuatro primeros días había viento acá. Entonces te da como fresquito. Pero hoy no hay nada de viento. Mucha humedad. Pero no, bueno. Se pasó precioso. Hoy que transpiramos el traje, lindo. ¿Desde qué hora está maquillado? Mirá, fuimos como en tandas. Ponele que hubo una tanda a las 2 de la tarde que fui yo. Que ahí los que llegamos ahí estuvimos picoteando algo ahí en el capurro. Después, este... Al ratito llegaron las maquilladoras y ya empezó a caer el resto de la gente. Así que ponele que nos habremos empezado realmente a maquillar como a las 3 de la tarde. ¿Tu hijo entiende algo de esto? ¿De esta locura que está haciendo el padre o no? ¿Sabe esto o no? Primero me tuve que sacar la barba. Hoy de mañana... Cuando me afeité, él estaba durmiendo. Hoy de mañana me ve y no me reconocía. Le tuve que... Estuve como 15 minutos para convencerlo que yo era el padre. Y bueno, ahora el Abus es la primera vez que me viene a ver. Tiene dos años casi. Y es la primera vez que me viene a ver y ahí lo... Está con la madre, ¿no? Está con la madre por ahí en la tribuna. Ando, anda por ahí. Adrián, ¿alguna consulta? Bueno, se notan los años que tiene la Murga y sus integrantes dentro del encuentro viendo el espectáculo. O sea, se nota toda esa experiencia, todos los años que viene tratando la Murga. Sí. La Murga tiene unos 6, 7 años. Yo, este es mi primer año en la Murga. Ya he hecho Murga Joven antes. Pero la verdad que, nada, los locos... Yo estoy muy agradecido a la Murga porque... ¡Ay, mi emoción! No llores, no llores, Nico. Este año sentí como la necesidad de volver a hacer Murga y fue mandar un mensaje por Facebook a ver si precisaban el lugar y los locos me recontra recibieron. Y tienen una forma de laburar que está muy buena. Y la verdad que, nada, es el último año de la Murga, el Murga Joven y hay pilas de gurises fundadores ahí que me imagino cómo la deben estar viviendo. Y nada, más que agradecido con la Murga por dejarme compartir este último año con ellos. ¿Último año tuyo también? No sé, es el último año de la Murga en Murga. ¿Pero a vos cuánto te quedan? A mí me quedan dos años para hacer Murga. Ah, está, 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 por eso, por eso. Pensé que ya estabas en... Si es por mí, me quedo acá hasta que los gurises no quieran hacer Murga. Hasta que te echen. Hasta que me echen. Ya te echaron de una y te van a echar de otra. Sí, Nicolás. ¿Ya está pensado hacer pruebas de misión en el que viene? No, no. Se manejan muchas posibilidades. Yo no soy como el apropiado para hablarlo. Capaz estaría bueno que lo hable alguno de los fundadores. Pero hay como unas cuantas ideas ahí. Por lo pronto vamos a ver qué pasa con el encuentro de Murga Joven. Y estaba como la idea de hacer canelones en febrero. Y bueno, vamos a ver. El año pasado hicieron, este año en realidad hicieron canelones. No sé si algún otro concurso más. Yo no estaba cuando hicieron canelones, pero creo que hicieron canelones sí y San José. Y creo que en la prueba de misión de canelones les fue muy bien. Y a nivel concurso también dejaron una buena... Yo los vi en Murga Joven y los vi en la prueba de misión. Pues yo me tocaba dar prueba de misión con mi vieja Mula ese mismo día. Ellos estaban antes. Y sí, bueno, pasaron. Después no los vi en los concursos, pero bueno, pasaron a la ronda final. Sí, sí. Sí, sí, sí. Por lo que me estuvieron contando, les fue lindo a nivel concurso. Y los disfrutaron pila. Bueno, yo, tres cosas. Una, agradecerte por el tiempo que te robamos de tu hijo, tu familia y todos los chiquitines. Y aparte sé que te está muriendo calor. Dos, bueno, agradecerte por la nota. Que mande saludos a quien quiera. Y tercero, agradecerte por traerme a los micrófonos que vos fuiste que me impulsaste a la radio. Ahora se te cargo. Es verdad. Hacíamos un programa que se llamaba Relajo pero con orden. Lo estuvimos comentando hoy temprano. En la vieja Mega. En la vieja Mega online. Y él era como el Rial de los chismes. Es verdad. Me habían puesto hasta sobrenombre. Matías Rial me habían puesto. Es verdad. Culpa de este señor y de los otros zapatas. Bueno, nada, saludo a la Flia que vino a acompañar, a los amigos. Y de nuevo el agradecimiento a la Murguer por dejarme compartir. ¿Festejar en el Club Capurro o no? Sí, sí, sí. Vamos para allá. ¿Largas horas? Bueno, trabaja mañana. Ah, bien. Y bueno, disfrutaremos. Está, está. Estamos del otro lado entonces. Hasta que quedemos. Bueno, nos veremos el lunes y si no seguramente en el Teatro del Ano. Mucha mierda y nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias. Saludos, Ivo. Creo que lo que hacen ustedes cada año le van poniendo alguna cosita más para mejorar y eso está buenísimo. Así que vamos arriba y sigan así. Es la idea, mejorar cada año. Gracias, Nico. Regalos y más. Te ofrece de todo para promocionar tu empresa. Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80. O vení a nuestro local en Jackson 14 01, esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y Más.